Hello, everybody, hands up! Oigan, el día de hoy no va a ser un video ni de... ¿De qué se puede decir? De alguna actividad, de algún juego, ni con José, no nada. ¿Por qué? Porque esto... No que quisiera hacerlo más serio, porque no, no tiene por qué. ¿Por qué? Simplemente es que muchos han estado preguntando sobre el video pasado, que es el de mi último día con José. ¿Por qué? Ahí va. Realmente, no les puedo... O sea, bueno, realmente. Les quiero hacer este video para que entiendan un poco el por qué nos vamos a separar un tiempo. Un tiempo. No sabemos cuánto, pero lo que sí sabemos es que es un tiempecito. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, han llegado, este... Se podrían decir como proyectos de trabajo, los cuales ya había checado yo hace algunos meses, los cuales yo ya había platicado con él, obviamente, de cómo veía, qué le parecía, qué tal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, una disculpa si hago mucho esto, pero se me cae mucho... Ok, ¿sabes qué? Mejor... vamos a omitirlos. Para no estar todo el video... jeringeando los tirantitos. ¿Les parece? Nada más... Esperen un momento. ¿Algunos centímetros más tarde? Listo. Excelente. Siento que no soy como que muy centrada, pero bueno. Ok. Antes que empiece con más información. Si se me ven los ojos así como cansados, rojitos, o la cara cansada, es porque realmente estoy cansada. ¿Por qué? Ahí va todo esto. El día de hoy me levanté súper, súper, súper temprano. Me puse a hacer unas cosas. Lo cual... Una de esas cosas es que... A ver, me voy a retocer un poquito más para que me entiendan un poco más. ¿Ok? Pues había checado yo algunas como propuestas de trabajo. Proyectos. Proyectos. Unos proyectos de trabajo. Los cuales ya había platicado con José. Ya los checamos. Oye, esta padre. Esto no. Esto sí. Bla, 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 bla. Entonces, pues se dio la oportunidad de que, ok, vamos a checar algo. Ese algo no les puedo decir porque todavía no lo puedo decir. Ni puedo decir marcas ni nada. Pero ustedes se darán cuenta en su momento. Entonces, pues ya chequé todo. Ok, chequé. Ya dije muchas veces chequé. Entonces, analicé todo lo que conllevaba a ese proyecto. Y dije, pues bueno, no está tan mal. O sea, se ve padre. José también le gustó. Dijimos, va, ok. Ese era el primer paso. Pero el segundo paso es que realmente ellos, o esa marca, o como le quieran llamar, realmente quisieran colaborar conmigo. Que realmente estuvieran interesados. Entonces, pues fue todo un proceso porque eso fue ya hace más de... ¿Qué podrían ser? Un mes y medio, más o menos. Hace más de un mes y medio fue cuando revisé y analicé la propuesta. Entonces, pues era quedar al pendiente. Ok, después de analizar esa propuesta es quedar al pendiente. A ver qué pasaba. Total, así quedó, así quedó, así quedó. Entonces, el día de hoy, muy temprano, literal, me marcaron 3.40 a la madrugada. Yo estaba dormida y empezó a sonar mi celular y yo soy pésima para escuchar las cosas. Entonces, José me levantó de que, oye, te marca, no sé qué. Y yo, pues quién sabe. Entonces, como quiera, contesté porque era un número que no tenía guardado. Entonces, yo lo contesté. No, que hola, que disculpa, la hora, la atreada, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y me dice, ¿sabes qué? Somos tales personas o tal marca. Y, pues, hemos decidido que sí. Y yo, ¿qué? Y yo, o sea, de estar así toda modorra, fue como que me desperté en un abrir y cerrar de ojos. Dije, claro que sí. Entonces, me dijeron, ¿qué onda? ¿Estás lista? ¿Se puede todavía? ¿Todo esto? ¿Estás interesada? Y yo, pues, bueno, está bien. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, le digo, no, pues que sí, que esto y todo esto. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Lo único es que hoy tienes que venir con nosotros. Y yo, ¿qué? Y yo, o sea, no sé qué tengo que llevar. No, no sé nada absolutamente. Total, me mandaron todo un listado de cosas que tenía que llevar. Y José me dijo de que, no, pues, me dijo, ¿eran ellos? Y yo, sí. Y lo mismo dice, ¿y qué te dijeron? Y yo, que sí. Y lo mismo dice, ah, pues, qué padre. Me abrazó, me felicitó, etcétera, etcétera. Nos pusimos a platicar en la madrugada de que, no, pues, es que mira, qué padre. Y yo te dije que sí, y esto y lo otro. Mi esposo, como siempre, motivándome y creyendo en mí, teniendo fe. Entonces, muy lindo, mi chiquitito hermoso. Entonces, mi amor, te agradezco. Porque tú me levantaste. Entonces, gracias a ti también fue parte. Todo. Entonces, ya después de todo eso dijimos, ok, bueno, pues, esto allá es de madrugada. Hay que seguir durmiendo. Y ya mañana, pues, checamos todo eso. No, pues, que está bien. Entonces, yo no paraba de pensar. Porque, literal, el aceptar todo esto es... No... No es como rechazar. Es como darle una pausa a todo lo que tú ya tienes. Ejemplo, yo en Monterrey tengo mi negocio de pestañas. Mon Lash Studio, si quieres pestañas, 500 pesos. Todos los sets, el que tú quieras. Clásico, hacoiano, egipcio, volumen. El que tú quieras, ok. Tengo mi negocio propio. Pues, estoy en mi casita. Voy al gimnasio. Le ayudo a mi esposo. Lo acompaño a cosas de trabajo. Entonces, realmente, pues, que tú digas, ¿tienes mucho que hacer? Pues, no. Pero simplemente con el negocio, pues, era de que tenía que dejarlo encargado. No lo iba a cerrar, pero sí dejarlo en unas buenas manos. Que estas manos son mi mami. Gracias, mamá, por apoyarme. Por decirme que sí me ayudas este tiempo. ¿Cuál tiempo? Ahorita les digo. Entonces, pues, bueno, gracias a mi mamá también por ayudarme. Entonces, tenía que rechazar o dejar por un lado un tiempo pausado todo esto para poder aceptar lo otro. Entonces, fue como así en la madrugada de que, oye, es que tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, como que nada más mi cabeza estaba dando vueltas y dando vueltas. Entonces, ya amanecimos muy temprano porque, pues, tenía que arreglar todo. Ah, porque para esto no me dijeron a qué hora tenía que ir al proyecto. O sea, solo me dijeron de que mañana en la mañana te avisamos. Entonces, yo dije, para adivinar a qué hora y para adivinar que ya tenga todo listo y para adivinar esto. Entonces, dije, ¿sabes qué? Nos levantamos bien temprano. Empecé a sacar unas cosas de ropa que me habían pedido. Saqué unas maletas. Me puse a hacer cosas que tenía que terminar de hacer el día de hoy. Poner al pendiente a mi mamá con el negocio. Oye, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Entonces, sí fue como que un día pesado, no cansado, pesado y de mucho, muchas cosas de que ahora aquí y luego vamos para allá y luego para acá y luego regresa para acá y esto y esto. Entonces, sí fue algo pesadito el día de hoy, tanto para mi esposo como para mí, que de hecho mi señor esposo ahorita está dormido, mi chiquito y tú hermoso. Gracias por acompañarme siempre y apoyarme. Entonces, ya teníamos todo listo y para esto no me decían a qué hora ni qué onda. Entonces, ya más de tarde me dijeron, ¿sabes qué? A las 12 de la noche. Y yo, ok, bueno, pues ya tengo más chanza de hacer mis cosas no tan apresuradas. Así quedó y dieron las 10 y no me decían nada, 11. Ah, porque para eso me dijeron, te vamos a enviar una confirmación. Y yo, ok. Entonces eran 10, no me mandaban nada, 11 de la noche, nada. Y yo les mando mensajito de que, oye, ¿qué onda? Siempre sí, siempre no, ¿qué va a pasar? Y ya me contestaron, oye, ¿sabes qué? No, pues que siempre sí, nada más que estamos checando unos detalles de unos vuelos. Este, pero sí, o sea, es un hecho. O sea, no te preocupes. Y yo, bueno, está bien, o sea, no pasa nada. Entonces, José y yo supusimos que ya el día de hoy no me iba a ir. Dijimos, a lo mejor mañana, ya me digan, ¿sabes qué? Ven con nosotros y ya empezamos todo. Entonces, pues bueno, así quedó. Y pues sí, evidentemente, ya más tarde me enviaron ya la confirmación, pero para el día siguiente, o sea, mañana. Este, me enviaron la confirmación de que ya a tal hora, creo que era hasta las 3, a las 3 iba a ir con ellos. Entonces, pues bueno, ya me tranquilicé y dije, ¿sabes qué? Es momento de hacerles este video explicándoles. Que realmente de explicación no hay mucha, porque nada más le estoy diciendo que estos y que ellos y que esta confirmación y que para acá y para allá. Porque no puedo decir, o sea, todavía no es momento de decir las cosas. Pero a lo mejor todo este cambio sí tenga que llevar también, aparte de pausar un poco mis cosas. Pues pausar un poco los videos de YouTube. Probablemente este sea el último. Probablemente no. No lo sé. Bueno, sí lo sé. O sea, de que se va a pausar, se va a pausar. No sé si por completo, por un tiempo, por un tiempo pequeño, por un tiempo muy grande. Realmente eso es lo que no sabría decirles, pero sí, probablemente este esté siendo el último video de mi canal de YouTube. Ya ustedes después se van a dar cuenta bien el por qué y van a entender este video. Porque como les digo, no les puedo explicar mucho ni decir muchas cosas porque no se puede. Pero sí, el chiste o el asunto es que mañana voy a un proyecto. Este, y pues, pues ni modo, o sea, obviamente sí me duele mi corazoncito porque aparte de dejar mis cosas, pues tengo que dejar un tiempo a mi señor esposo. Pero no dejar de, ay, nos divorciamos, nos separamos, ya no te quiero, no, nada que ver. O sea, es un separar porque yo no tengo, yo no voy a estar aquí en Mérida. O sea, eso sí les puedo decir. Yo no voy a estar aquí en Mérida ni en Monterrey. O sea, voy a estar fuera. Se podría decir que del país. Se podría decir. Este, pero voy a estar fuera. Entonces, pues, creo yo que... Que era necesario que les dijera todo esto. Ya hablé con mi señor esposo, ya lo platicamos, ya lloramos. Ya reímos, ya de todo. Entonces, obviamente voy a estar en contacto con él. Pero solamente con él y con mi familia. De ahí en fuera, pues yo creo que, o sea, hacer videos y tenerlos al tanto de mi vida y todo. Pues creo yo que no va a pasar. Pero bueno, en pocas palabras, yo sé que este es un video a lo mejor corto. Pero lo único que les puedo decir es que está en el pendiente. Que va a haber muchas sorpresas. Que pronto me van a ver, a lo mejor no en el canal de YouTube, pero pronto me van a ver. Y ya después vemos qué pasa si regresamos o no regresamos. Pero si sí regresamos a hacer video, a hacer este contenido, créanme que les voy a traer una experiencia muy padre. Y les voy a decir todo esto ya realmente con marcas, con nombres, con horarios, con fechas, con todo ya exacto. Ahorita porque no puedo decir nada, pero ya después si regresamos a hacer videos de YouTube, pues sí les voy a estar diciendo todo con detalle y señas. Pero por lo pronto lo único que les puedo decir es que gracias por estar este poco o mucho tiempo conmigo. De estar viendo los videos, de reírnos juntos, de platicar porque veo todos sus comentarios. Y pues que estén al pendiente. Hay muchas sorpresas, muchas cosas que más adelante van a venir. Ustedes mismos se van a dar cuenta, pero también para que se den cuenta, tienen que estar al pendiente de, más que nada, mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Que en ambos estoy como Soy la China, aquí están apareciendo. Pueden ir a seguirme en ambas páginas. Y ahí se van a estar dando cuenta de más información. Y estoy segura que ahí, cuando vean mis redes sociales en algún tiempo, en algún momento, van a entender justo este video. Entonces, lo único que les puedo decir es que los quiero mucho, a todas y a todas. Voy a extrañar un poco, pues el tiempo que esté. Voy a extrañar a mi esposo, a mi familia, mi casita, a mi Roquito y a mi Moli, a mis gordos. Pero bueno, es parte de, y seguimos adelante. Yo estoy realmente, estoy feliz. No estoy triste. Bueno, sí, pero no. O sea, sí porque dejo muchas cosas, pero no porque es algo que también he andado buscando. Es algo que quiero, es algo que lo voy a disfrutar. Entonces, pues bueno, ni modo, ¿verdad? A seguirle. Como dicen, el show tiene que continuar. Y, pues bueno, pronto nos veremos por acá, o en mis redes sociales, o en otras partes. Estén al pediente. Se los dejo como una adivinanza. Descubran más adelante el motivo de este video. Y solo les quiero decir una cosa, una cosa. Yo espero que vayan y me sigan en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y cuando se den cuenta, solamente que me apoyen. Les voy a pedir mucho su apoyo, que me apoyen. Y que ya después platicaremos un poquito más a fondo de todo esto que va a pasar. Así que, nos vemos en algún próximo jueves. Ay, me dio sentimiento. Nos vemos en algún próximo jueves. Esto fue todo. No sé qué va a pasar en los próximos jueves. Ni sé si vamos a traer otro video o no. Pero, nos daremos cuenta con el paso del tiempo. Así que, gracias por todo. Los quiero mucho. Los amo a todos, a todas. Apóyenme. Siempre voy a estar con ustedes, agradecida. Y, pues bueno, nos vemos. Y, pues bueno, nos vemos en algún próximo jueves. Chao. Yo sé que no les dije mucho, pero no puedo decir nada.